De siete meses, pues fue impactado por una bala perdida, fracturándole la tibia derecha, ¿verdad? Estuvo ingresado porque no había ningún problema de inestabilidad que pusiera en peligro la vida del niño. Estuvo ingresado en San Bartolo y hoy en la mañana, a unos 20 o media hora, fue referido para acá para el hospital, donde va a ser evaluado por el ortopeda y él determinará la conducta. La mayoría de veces solo basta con el yeso, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En contra! ¡Yo no lo solté! ¡No me da mi alor! ¡No me da mi alor! ¡No me da mi alor! La gente tiene una pierna derecha, pero no haya tomado nervio.